hola qué tal amigos en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos aquí en productora 69 como todos los días y estoy acompañado nuevamente de felipe cruz el philip comentan y muy bien mi jorge muchas gracias bienvenido seas muchas gracias a la tercera temporada no la tercera es la vez ya sabes que yo voy vengo y regreso y vuelvo a entrar y todo es tu casa muchas gracias y así me tratan y así me siento muchas gracias y también la gente que siempre está ahí preguntando y que cómo estoy y que dónde estoy y qué ibas a hacer no pues sí cosas de trabajo y es que a veces por el mismo trabajo se complica y entonces yo siempre he pensado que es mejor decir por el momento no puedo y no quedar mal a decir si no llego y si yo llego tarde o cualquier cosa no entonces es preferible eso y por eso es que de repentito si digo esperame tantito pero luego me da su oportunidad otra vez y pues ya estamos acá de regreso pero bien contento que bueno ya llegas exactamente ya vengo ya vienes muy a gusto así feliz felipe y con tenis aunque dicen que te trato mal pero es que así eres pues que hay bueno yo que te trato mal que le hacemos pues sí pues bueno la verdad es que si lo ofrece para que les voy a decir que no de eso que uno diga sí pero sí sí lo ando ofreciendo hablando de ofrecer vamos a hablar de gente trabajadora profesional que que logra sus centavitos con con el sudor de su frente yo conozco a varias personas que trabajan mucho si tú eres uno de ellos por ejemplo la verdad es que todo el tiempo estás buscando el sudor de mi frente también piense y piense y piense este ahora qué vamos a hacer ahora de otro proyecto ahora y vienen varios aparte de todo exactamente bueno pero no vamos a hablar de mí vamos a hablar de angélica rivera la ex primera dama de méxico qué no dijiste gente trabajadora pues era trabajadora en dónde pues era la primera dama a bueno pero pues eso que estás hasta allá filipe hasta para acá repégate ay bueno ya ibas con las nalgas al aire ay no qué horror oye te cae que angélica rivera era trabajadora cuando hizo la gaviota acuérdate que muchas veces grabó la de yo yo soy la dueña y lloraba y ahí fue cuando le pagaron su fortuna con la que se compró la casita de la loma de la casa blanca si si no siento sin mil respetos para doña paloma no soy muy trabajadora ah no doña gaviota no gaviota paloma negra soy yo no o sea si hubo una ex primera dama paloma pero esa fue algunos años atrás no esta era gaviota que era lo mismo pero más barato pues ya van dos pájaros entonces dos pájaros no esperemos que ya no llegue el tercero ojalá bueno pues el caso es de que fíjense nada más doña angélica ribera pues no hizo absolutamente nada por el DIF que sea lo que se dedica a las primeras damas se suponía no ella dijo no yo soy figura pública a mí no me metan en la política oye pero a lo mejor si si este le cae a su lanita o sea cobraba como función no lo sé pero a lo mejor si cobraba como funcionaria no del DIF porque son presidentas del DIF no pues seguramente yo me imagino que tienen un suelo algo no no creo que estén de oquis bueno y aunque no le pagaran todo lo que le daban los vestidazos las comilonas la la casota y todo lo que se llevaba porque acuérdate que era hasta la van a demandar a ella y a peña nieto al otro tracala de por todo lo que va a ser donde la casa de los pinos pues es que imagínense ustedes que como como figuras presidenciales y como representantes de los mexicanos pues muchos gobiernos entregan regalos entregan presentes al pueblo de méxico no al pueblo no a esta claro y quién lo recibe pues obviamente quién nos representa a nosotros como mexicanos a quienes estén en el poder a pues los señores dijeron a pues este regalito este cuadro de también para que lo dejamos además ni va a vivir aquí el peje entonces pues mejor no lo llevamos para tlacomulco pero ni siquiera para tlacomulco se fueron no pues no a peña nieto sí así en el estado de méxico y ella para los ángeles pero en realidad nada más a los ángeles fue a visitar a la hija de darse unos días con la hija que es muy estudiosa ella quiere ser de actriz hollywoodense no no pues si ya vio los a dónde llegó su mamá de haber dicho pues yo también quiero y dijo el papel de yalitza me quedaba mejor a mí no 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 yalitza porque por lo menos logró cosas y ha conquistado cosas por su trabajo bueno pero yalitza es talentosa por eso estoy diciendo o sea yalitza pues felicidades ya ves que salía en cual telenovela una juvenil no de la esta sofia castro sí y a poco si era bueno sin pena ni gloria o sea bueno pues el caso es de que fíjense mientras estábamos de vacaciones resulta que la la revista tv notas que la caga una vez y la vuelve a cagar y a recagar la dijo no pues que sacan en portada que angélica rivera había comprado una casa otra vez una casa blanca pero ahora en los ángeles con valor de no sé cuántos millones pues casi casi 64 millones de pesos no algo así como 3 millones 300 mil pesos por dólares de dólares imagínense pues sí fíjense dijeron y esa era la portada angélica rivera compra una casa en los ángeles por 60 y tantos millones de pesos bueno sacaron la casa sacaron información de la casa sacaron fotografías incluso de la gaviota saliendo de la casa con sus guaruras porque ahora hasta paga guaruras porque me imagino que ya no se los pagan verdad pues dice por lo menos por lo menos fue la promesa presidencial en la que ya ni guarda espaldas ni este pensiones ni nada bueno el caso es de que sacaron toda esa información la casa la vez que muy bonita en una avenida que se llama highland y que dicen que es una de las zonas más exclusivas obviamente de los ángeles por hollywood es muy cerquita de hollywood porque dijo sofía castro no pues si yo voy a triunfar a amigas pues me vengo para joven bueno el caso es de que tv notas muy acertados y muy inteligentes y demás pues sacaron toda esa información y esas fotografías hasta ahí vamos bien el problema es que la información fue completamente falsa no es cierto y ahora tengo que defender a esta mujer a la angélica rivera porque no es cierto ya no se compró ninguna casa a no no esa casa no está comprada está rentada y está rentada en 15 mil dólares mensuales que también es una lana no pues bueno 300 mil pesos mensuales ahora dijo angélica rivera a través de un comunicado que esa casa era de del güero castro que la rentaba para para sus hijas en especial para sofía castro que era la que estaba viviendo en los ángeles para que pudiera desplazarse pues cuánto ganará tú el güero castro para poder pagar nada más de la renta de eeuu 300 mil pesos mira si angélica rivera con lo que con lo que le dieron de liquidación en televisa se pudo comprar una casa blanca aquí en las lomas pues el otro que era que es productor supongo yo que gana mejor no o por lo menos eso se esperaría bueno si pero angélica rivera fue primera dama y el otro se quedó en productor a la mejor angélica rivera le dieron su liquidación ahora de los pinos no crees así ya empezaron a vender todo el menaje de los pinos de verdad pusieron pagando pues sí bueno pues fíjense nada más pues yo sí me puse a hacer mi tarea durante las vacaciones y dije a ver será acaso que la casa esté a nombre de josé alberto castro o será acaso que realmente la esté rentando y bueno pues resulta que me encontré con varias cosas les voy a ir comentando lo que descubrí para empezar descubrimos que esta casa está ubicada en la en el número 148 south de highland avenue esto es en los ángeles california fíjate lleva el código postal 90 036 casi casi el 90 010 te acuerdas bueno el terreno de la propiedad es de aproximadamente diez mil ciento setenta y ocho pies que no sé cuántos metros sean pero deben ser más que donde yo vivo pues la revista comentó que era un terreno como de mil metros cuadrados en construcción tiene tres mil ochocientos tres mil ochocientos noventa y cinco metros bueno es que ya ves cuántos pisos son muchos bueno se construyó en 1928 no es solamente una habitación y en total de habitaciones tiene cinco habitaciones que ahora les voy a decir cómo están divididas fíjense nada más baños a no es cierto recámara si son cinco baños tiene tres cómo se van los baños a ver uno para la recámara principal otro a pesar de ser uno abajo de visitas otra arriba de visitas no bueno de las otras habitaciones pues lo siento porque si les agarra el correle que te alcanzó ya valieron tiene que subir ahí voy para arriba pues sí este y después dice fíjense se compró en ciento noventa y nueve mil ciento cincuenta y tres dólares pero es hace cuántos años a pues es que eso es lo interesante que les voy a decir esta casa se compró fíjense les voy a decir exactamente la fecha el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos o sea hace ya 18 26 años hace 26 años se compró en esa el último precio en el que se compró bueno se está evaluada en esa cantidad que les dije pero en realidad lo que pagaron los dueños fueron seiscientos setenta y cuatro mil dólares que pues era un dineral de todas maneras y sigue siendo un dineral que no lo tenemos pero ahorita ya es fíjense la compró en seiscientos setenta y cuatro mil ahorita valorada en tres millones o poco más de dólares eso es un negociazo no millones trescientos pero ahí les va el nombre de los dueños para que vean que no es ni angélica ribera ni josé alberto castro esta casa pertenece a un grupo inmobiliario que se llaman jacob and lee fredman ahí espera haber pronunciado bien mi inglés o será jacob and lee fredman verdad si serás bueno esta casa inmobiliaria son los propietarios de esta propiedad que desde mil novecientos noventa y dos que la adquirieron no han hecho ningún otro negocio no no han vendido nada solamente se han dedicado a rentarla durante todos estos años entonces imagínense rentándola durante diez y que ocho seis años imagínense ya recuperaron su dinero desde hace mucho y entonces ahorita la tiene rentada la primera dama aunque me dijeron que para el día de hoy que estamos pasando este programa nuestra gaviota ya salió huyendo ya salió corriendo porque ya se hizo pública la casa la zona y demás bueno pues ya ya no le conviene no entonces ahora ya están viendo la posibilidad de regresar esa casa y poder rentar dijo dijo sofía que aunque sea un piso o sea ya española aunque sea un piso donde yo pueda estar tranquila entonces van a regresar esa casa que ya se hizo pública y entonces van a rentar un piso o cerca de hollywood igual pero donde esté más privada y más más discreta y más contenta sofia castro su mamá por lo pronto angélica ribera se va para italia donde finalmente quiere vivir porque porque en italia pues la reconocen mucho menos no no están tan tan ubicados los italianos con la cara de angélica ribera aunque la reconocen como actriz pero finalmente pues pues este no tiene pasar más fácilmente que no tiene la importancia mediática que tiene en méxico o cerca de méxico no exactamente entonces están viendo eso ya fue a ver las casas que le gustan y carísimas y demás pero en los ángeles se queda sofía castro y se lleva a la otra chiquilla que tiene y enrique peña nieto pues allá en el estado de méxico estará con la lito con veras que pues sí que no iba a estar no oye cuento la renta de de la casa 15 mil dólares hay tú todavía haciendo las cuentas no pues es que estoy porque con lo que me pagas apenas si me alcanza para no y si que te pago ya ves como me echan las habladas no ya así que agárrate así no no la vas a poder rentar no pues no pues ni yo no está hay que pedir más sonativos por favor que nos traspasen la de la que te imaginas tú y yo viviendo ahí donde case la gaviota no pues espera ya me veo bajando por esas escaleras a castillo rojo entallado y todo en hueco porque pues ni muebles hay y que yo no quiero muebles ya tengo mi mueblecito oiga bueno pues esa es la realidad la verdad es que una vez más tv notas la regó por no investigar más nada más por confiarse a lo que le dijo a la persona que le vendió la nota y no no se dieron a la tarea de buscar realmente los documentos de la propiedad que aquí les estamos presentando en exclusiva una vez no bueno pues ya la tercera es la vencida a ver a ver ahora que sacan los de tv notas si se pasan de lanza no porque pues óyeme si van a y sobre todo que es una revista de publicación nacional si van a sacar una nota pues por lo menos confirmas tu fuente y dices ah esta es la realidad y si de por sí ya está que se pongan a trabajar sí porque si de por sí ya está por los suelos su credibilidad pues ya con cosas así la gente ya que termine la revista esa ya para que la queremos está peor que tv y novelas y eso ya es mentarte la maíz no pues sí oye después de que fue una buena revista en en el sentido de la digamos de cuál o sea si tuvo su buena época tv notas no ah pues cuando pagaban bien por eso te digo realmente tuve una compraban todas las notas porque hacerlas ellos nunca nunca han servido para hacer nota pero de alguna manera genera un negocio pero ahora ahora ya ni genera negocio ni genera nada ni bueno notas nunca generaron pero aparte las que están publicando pues ni siquiera son ciertas no y aparte lo que han de gastar te digo que puras targadas que nos llamen nosotros les ayudamos pero con todo y todo si hay gente que les cree pues ya ves los que dicen que si es cierta la foto de juan gabriel muerto no y son súper periodistas es lo mejor pues a lo mejor si para ello les conviene que las revistas siga existiendo con tal de que les den trabajo pues nosotros aquí seguimos felices de la vida y no le pedimos trabajo a nadie sale pues ya nos vamos filip ya mi york muchas gracias se ha pasado rapidísimo ofrece tus servicios de locución por favor ahí ah por cierto subimos un vídeo con con un demo de voz y la gente dijo hay ese vídeo que es que son un vídeo con con digamos algunos de los trabajos que he hecho y los rangos de voz que puedo manejar para las marcas eso es lo que quisimos a ver yo te contrato para hacer un comercial de jetería a ver cómo dirías no pues es que hay una compra no es que mira no hermana compra yo soy locutor pero no soy yo te lo pido yo no soy yo te contrato a déjame entonces entró a ver no pero ahorita no me arrojo me puse y soy mujer como cualquiera oye estaría padre un comercial así que empieces así soy mujer como cualquiera con defectos y eso estaría bueno y ese sería un trancazo mercado pues no porque no no porque este entonces me dejarían de contratar las marcas que llame con no 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 te van a ver porque tienes más más abierto tu pues tu manera de trabajar se te abre todo pues es como mani es es como mani que se que siempre ya sé ya sé pero pero por ejemplo mani pero la otra es más descarada por ejemplo en el caso de mani siempre hace vestidos de quinceañeras y de todo ese rollo y si un día lo pones a hacer un traje de charro pero le va a costar trabajo pero le va a costar más trabajo como sabes ay no ve dile que vaya a tomar las medidas ya la veo y que le toma las medidas los quieren justos o sueltos joven a ver por favor oiga pues ya nos vamos bueno si quieren el servicio de locución de philip pues contrátelo verdad claro que si estoy a sus órdenes su rollo y ok pues ya nos vamos muchísimas gracias gracias nombre de gracias a ti jorgito y los esperamos el día de mañana en este programa que simplemente se llama en shock bye bye gracias alex gracias a la productora también a ver los traigo al que tú saludos producto y y Gracias por ver el video.